Creo que sí, Nicolita, tenemos más para ustedes aquí en Al Día, la revista, y vamos a hablar de un tema que a todos nos ha sucedido alguna vez, sentirnos frustrados. Muchas veces cuando no llegamos a nuestro objetivo, a alcanzar nuestras metas, nosotros sentimos que nunca lo vamos a lograr y nos frustramos. Así es, a veces nos planificamos algunas cosas y no logramos esos objetivos, y por supuesto nos hacen desanimados, sin ganas, y piensan que la vida ya no va. Y para eso vamos a hacer profundidad en este tema de la frustración, Claudio María Domínguez, véalo. Genios del alma, gracias por estar ahí. Acá Claudio María Domínguez, compartiendo en dos minutos elementos para estar mejor. ¿Qué es lo que nos enferma? La frustración. ¿Qué es la frustración? No desarrollar mi capacidad, no desarrollar mis talentos, no estar poniendo en práctica aquello que yo quiero hacer, que sé que puedo hacer, que me gustaría hacer. Si esta vida es tan corta, si el paso por este planeta es tan rápido, ¿cómo no lo voy a disfrutar? Estar demostrando que yo puedo embellecer la vida de los demás y la mía propia con lo que yo sé hacer. Entonces la frustración, lo que logra es enfermar el cuerpo. Se dice que si en tres meses manejaras la misma idea de frustración recurrente, el cuerpo empieza a manifestar, ¿qué? Herpes, hemorroides, contracturas, mucosidades, alergias. Si mantuvieras durante años la frustración de lo que yo quisiera, pero no puedo, wow, ya el cuerpo empieza a desarrollar enfermedades bravas. Y hay gente que se va muy rápido. Entonces, ¿qué hago para salirme de la frustración? Rápidamente, visualizar, ¿qué quiero hacer? Cuando yo me veo, anticipo ya el resultado y mirarlo, ¿haciendo qué? Me siento feliz, con el corazón amplio. Cuando me veo trabajando, a ver, con la tierra, con la planta, con la sanación. Cuando me veo haciendo deportes. Cuando me veo con los números. Cuando me veo dirigiendo mi propio negocio, mi propia empresa. Cuando me veo con la comunicación. ¿Qué es lo que querés hacer? Ahora, tenés que hacerlo. Si no lo hicierais, el cuerpo te lo demandará. Tenés que hacerlo. No pierdas más tiempo. No llegues a la agonía de decir que alguien me contrate, que se acuerden de mí, que me consideren digno de estar en su vida. No. Sé tu propio dueño, sé tu propio héroe, sé tu propio contratista, sé tu propio empleador. La gente corajuda es la que manifiesta el cambio de vida. La gente que se queda actriz, actor de reparto del otro, se va sin haber vivido. Pero el deleite, las endorfinas, las hormonas de la felicidad. Entonces, este es el momento de creer en vos. Saliste de la frustración. Pon en práctica, ponelo en práctica. No le hagas caso a los vaticinios, a boreros, no poder, no querer. No le hagas caso al miedo que te dan los otros, porque ellos no se atreven. Vos sí te atreves. Este es tu momento para ser feliz y para salir de la frustración. Y el universo conspira, dice el Pablo Cuello, para ayudar y precipitar lo que uno siente y cree que se merece.